con un fuerte aplauso a Alfoncina Mesa. ¡Bravo! Adelante, Alfoncina. Hola. Hola, ¿cómo te va? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Alfoncina. Bienvenida. Hola. Ahí tenemos a Alfoncina. ¡Qué alta, Alfoncina! ¡Qué linda! Y todavía tiene... Y sigue, obvio. Va a haber alguien más alto que vos. Te queda, te queda. Toma asiento nomás, Alfoncina. Alfoncina, ¿tres libros? ¿En qué tiempo? Bueno, este es mi primer libro. ¿A quién elijo entre los amores? Dame, yo lo voy mostrando, si querés. ¿A quién elijo? ¿A quién? ¿A qué edad fue esto? ¡Apa! ¡Due! Lo comencé a escribir a los 12 y lo presenté a los 14. ¡Wow! Bien. Sí. Es una ficción, Luis. No, no. Claro, no, no. Real, o sea, hay imaginación. Entre dos amores. ¡Opa! Muy bien. ¿Después? Bueno, después tengo un misterioso acampamento, que es mi segundo libro. Ahí está. Que lo presenté el año pasado con 15. Perfecto. ¡Qué bárbaro! Muy bien. ¿Y el tercero? El tercero, que lo presenté hace tres semanas, El Intercambio, Un Chico Mentiroso. ¡Wow! Interesante. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿de Florida? De Florida. De Florida. Sí. ¿Viniste para el Montevideo, no? Sí, sí, sí. ¿Estás acá? No viviendo, pero sí, recién. Ajá, bien. ¿Y cómo es esto de, a ver, que te atrapó la escritura tan temprano? ¿Quién fue tú, digamos, quien te dijo, bueno, dale, hacelo, hacelo, escribilo? ¿O fue todo solita? Bueno, realmente nadie me dijo, hacelo, eso me gustó a mí, ¿no? Siempre me gustó todo el tema de la literatura, de la escritura también. Y, bueno, y dije, a los 12 dije, tengo que escribir un libro porque realmente esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y, bueno, lo comencé, no fue fácil porque, claro, tenía 12 años y era una niña. Entonces, lo comencé y hubo muchas inseguridades también, también preguntarme si lo iba a lograr, si a la gente le había gustado lo que yo iba a hacer, ¿no? Pero, bueno, me arriesgué y gracias a eso que hice, hoy tengo muchas oportunidades de presentarlo en muchas partes. Seguro. Ahora me vas a contar eso, a dónde lo vas a presentar y todo. Pero, ¿a quién se lo diste a leer por primera vez? ¿Quién fue la persona que por primera vez leyó el libro tuyo, la historia? Fue muy secreto que lo hice porque realmente no quería que nadie supiera de que estaba escribiendo un libro, ¿no? Y la persona que me lo corrigió fue la primera que lo leyó. Mi familia, hasta que no lo publicara, no sabía nada. ¿No? No. No te puedo creer. O sea, sabían que es cierto, están ahí diciendo que es así, que es así. Sabían que estaba haciendo un libro, pero yo no quería, quería que fuera todo suspenso. ¿Y quién te lo corrigió? ¿Cuál fue la persona? Bueno, fue Carmen Roca, que ella es profesora de literatura de Floría. Ah, mirá, una profe elegí. Claro, sí. ¿Era tu profe o era una profe que andaba en la vuelta? No, era una profe, sí, que andaba en la vuelta. ¿Y cómo se te dio por llegar a ella? Porque a veces uno asume la referencia o empezás a conocer más de la persona y de su conocimiento porque trabajás en el día a día con ella. ¿Cómo llegaste? Bueno, en la Casa de la Cultura de Floría, ella trabaja. Y bueno, yo la conocía, pero conocía solo el nombre de ella, ¿no? Y bueno, después empecé a investigar más. Fui, me acuerdo, a preguntarle. Y bueno, le encantó la idea y me lo corrigió. Alfo, ¿y está enfocado a un público infantil? ¿Cómo elegiste, por ejemplo, el arte de la tapa? ¿O es para todo público? ¿Cómo describirías el contenido de tus tres libros? Bien, es para niños y adolescentes. Aparte te atrapa, ¿viste? Es algo de que lo hago para que te rape cuando lo comienzas a leer, ya te atrapa. Pero la tapa, Julieta Rodríguez me lo hizo, que es de Florida también. Y ella dibuja tremendamente bien. Y bueno, le dije, le encantó la idea y hasta ahora estamos trabajando en conjunto. Claro, qué linda. ¿Ya está en marcha el cuarto o no? No, no, todavía no. ¿Qué pasó cuando se enteraron tus padres que estabas escribiendo un libro? Me dijeron como, claro, vos empezás a escribir un libro a los 12 y es como una locura. Porque tan chica, piensan que es como un hobby. Típico papá que te dice, ah, sí, qué lindo. Sí, sí, andando. Ay, mi amor, mientras esté distraída. Y lleva tres libros ya. Claro. Me dijeron como, ah, bueno, pero jamás se imaginaron en lo que se estaban metiendo también, ¿no? Y que iba a tener tanto éxito. Alfa, y vos no trabajás con editorial. Te autofinanciás la publicación de los libros. Contanos cómo es eso. Bien, sí, todavía no tengo editorial. Lo hago por una imprenta de Florida. Y es mucho trabajo. Tengo que estar en todos los detalles. Pero, está, agradecía siempre de que también pueda publicarlo por una imprenta, ¿no? Porque requiere una inversión de dinero, me imagino, ¿no? Mucha parte económica y es complicado. Estábamos en medio de una pandemia cuando presenté el primero. Y, bueno, y nada, pude lograrlo. Pero sí, lleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Lo hice en base a empresas. Alcocina, ¿qué lees? Bueno, me encanta, amo leer novelas. Es algo que me apasiona. Y siempre cuando me compro libros es de novelas para poder aprender más. Bueno, autor preferido, nacional, extranjero. Bueno, de acá a Uruguay me gusta Cecilia Curbelo porque escribe para adolescentes. Y, sí, de España me gusta Martina D'Antoccia que también escribe y hace novelas. Escribe para adolescentes. No la conozco, la voy a conocer. Entiendo que lo que escribís son, de alguna manera, experiencias personales o de amigas por ahí cerca. ¿Cómo es tu vida cuando no estás escribiendo? O sea, salís, te gusta el TikTok, te gusta bailar los temas que suenan o no tanto. ¿Cómo es la otra parte de Alcocina? Bueno, mi vida, después de los libros, o sea, fuera de los libros, es como todo adolescente. Cualquier adolescente. Claro, sí. Hago todo lo que hacen los adolescentes. A veces sí, salgo de fiesta, pero no soy mucho de salir tampoco. Como yo, como Carballo. Como Carballo. Como Carballo. Como Carballo, no te veo adolescente. Me siento reflejado en la Alcocina. ¿También escribiste tres libros? ¿Tres tres libros? No, pero escribí unas seis, siete parodias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! No sé si cuenta como libro. Cuenta, cuenta. Bueno, claro. Pero voy a un liceo también. Hago todo lo que hace un adolescente normal. ¿Y tenés pareja? No, no. Estoy soltera y ahora estoy enfocada en mis proyectos. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Están los padres. ¡Me encanta! ¿Qué te lo estamos hablando con una escritoria? Te va a responder bien. ¡Obvio! ¡Obvio! Estoy enfocada en mis proyectos. ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Esa pícara! No, no, no. Alcocina, me da curiosidad cómo escribís. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas nuevas. Corrector, las computadoras son cada vez más veloces en el proceso de texto. No te veo con la lapicera y el papel. ¡Ay, Marion! Pero, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso, apuntes. Explícame cómo es una obra, las horas que pasa Alfonsina escribiendo. Bueno, antes sí me pasaba que yo escribía papel. Cuando comencé el primer libro, no sabía de que existía, escribía en computadora y escribía papel, pero después me di cuenta de que llevaba mucho trabajo. Y bueno, y comencé a escribirlo en la computadora y se me hizo más fácil. Pero, nada, primero trato de idealizar una idea y después la narro en la computadora y bueno, y voy haciendo esquemas también en base a lo que quiero que sea el personaje, también de lo que se trate la historia. Pero bueno, por ejemplo, el final siempre se me va por las ramas y termino siendo mucho mejor de lo esperado. O sea que te vas, miró. No te voy a preguntar materia favorita porque probablemente sea literatura, pero ¿cómo ves tu carrera? ¿Qué vas a estudiar? ¿Por dónde vas a ir en la parte de formación? Bien, me gustaría estudiar periodismo porque cuando presenté mi primer libro me di cuenta de que esto es realmente lo que me apasiona. También está en la tele, ¿no? Y sí, y también me gustaría seguir con este camino de la literatura porque realmente es algo que me apasiona y lo llevo dentro, ¿no? Hace muchísimo tiempo, desde que soy muy chiquita. Y bueno, y en el futuro me gustaría ser, uno de mis sueños es ser una de las escritoras más reconocidas del Uruguay. Qué lindo, va a quedar esta entrevista, cuando sea en cocina, esta entrevista la van a pasar. Guarden eso en archivo. Qué lindo. Ahora que hablabas de cómo escribir, la de Harry Potter no empezó con una servilleta en barrio. Claro, claro. Por eso le pregunté, se le deben ocurrir cosas, los esquemas que además son muy interesantes, me los imagino, para ir poniéndole al personaje. Algo, ¿y hay alguien en tu familia que te haya inculcado este amor por escribir y por los libros o nació puramente en vos? Bueno, la tía y mamá escriben poesía, pero yo creo que no tuve muchas afinidades de chica con ella, pero mi padrino, que falleció hace muchos años, él era abogado. Y yo me acuerdo que yo iba a la casa y tenía una mesa repleta de libros y a mí me encantaba ir, también ver los libros y cosas así. Yo creo que eso me lo inculcó desde muy chica y por eso yo me encaminé a la literatura. Claro. Sos de las que pasa por una librería y te dice, un segundito, voy a mirar a tu lugar. Sí, mi papá cuando venimos al shopping acá, lo único que quiero es libros. Hay que esquivar esos lugares. Claro, todavía sos de la vieja guardia, ¿no? Porque también uno podría entender con esto, hay tantos libros por internet, para leer, que uno podría entender que con tu edad, que ya perteneces a la nueva tecnología, te gusta leer en pantalla, pero no, seguís eligiendo la magia de los libros en papel. Claro, realmente a mí no me gusta leer en digital porque en una pantalla, a mí me encanta el papel, también me gusta oler el libro, o sea, el olor, claro, del papel. Y realmente, aparte hoy en día está mucho la tecnología por medio, ¿no? Entonces, los adolescentes, claro, los adolescentes estamos mucho leyendo en digital y está bueno agarrar libros y leer, ¿no? Pregunta complicada y comprometida. Vos leés un libro, te gusta, se respeta, es sagrado o agarrás un lápiz y metés apuntes en el medio. Se rayan, sí. ¿Vos sabés qué? A mí no me gusta rayar los libros, son muy sagrados para mí, son de ese tipo, ok, ok. Están los post-its que le ponés. ¿Los post-its? También, bueno, pero algunos nos gusta poner apuntes. ¿Por qué te reís vos? Porque todavía me regalás los libros. Porque todavía existen más los post-its, los post-its. No, todavía existen más los post-its. ¿Y por qué te reís vos? Te voy a regalar unos porque te encantan, para todo usás post-its. No me regales porque tengo, tengo un cajón lleno. Un día te vamos a llenar la escena vacía de post-its. Tengo un cajón lleno, amarillos, rosados y verdes. Rosados y verdecitas, Juan. Muy bien, perfecto. Sí, Alfonsina, a tu edad los chiquilines están con la pantalla. ¿Tenés algún compinche que te la siga en esto de la literatura vieja y querida? ¿Cómo compinche? ¿Qué tal? A una amiga, a un amigo que sí, sea lector como vos, que le guste todo esto, que deje un poco la pantalla de lado. Claro, que le digas, vamos a la biblioteca y se aprendan a venir a leer con vos. Porque no son muchos. Claro, no, por veras, no, no tengo. No, aparte hay muy poco adolescente hoy en día que hacen eso, ¿no? Y que leen y escriben, entonces no, todavía no. Si alguien que nos está mirando quiere comprar uno de tus libros o regalarle a algún nieto, hija, qué sé yo, ¿cómo puede hacer? Bueno, está en Florida en las dos librerías, también está en Scaramuza acá en Montevideo y en Mercado Libre. Ah, qué bien, Alfonsina, muy bien. Súper accesible. ¿Hay bien de tu entorno familiar, amistad, compañero, todo? ¿Puedes llegar a leer alguno de estos tres libros y se puede llegar a sentir identificado con algo? ¡Luis! Y puede ser mi... No, pero esto no tiene, en base a romance, no. Mi papá y mi mamá están como en otro personaje en el libro, pero sí tienen frase mucho de ellos, ¿no? Pero no porque son en base a imaginación. Capaz que en el tercer libro, en el último, sí. Sí, porque fue más mi vida personal que me pasó y también de pensar que la persona es una cosa y termina siendo otra. ¿Cuál fue el último? ¿A quién no? ¿Este? ¿Te fuiste de intercambio? ¿Te fuiste de intercambio? No, no. Esa es la ficción, pero sí una persona resultó terminar siendo otra. Mirá vos. Es mentiroso. Estará mirando. Mentiroso. Estará mirando. Para vos. Para vos. Sos un mentiroso. Ya tenés en la cabeza, me imagino, porque va a ser... Capaz que es incontrolable para vos. Ya hay ideas para próximos libros. Y sí, tengo muchas ideas rondando por mi cabeza, pero realmente ahora estoy disfrutando. Siempre digo lo mismo porque también quiero dejarlo muy claro que estoy disfrutando este y bueno, después se verá, ¿no? El siguiente, pero también me gusta disfrutar cada proceso, ¿no? Que se llegue a la edición del libro y también editarlo y todo lo que llega por detrás. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Qué lindo, Alfoncina. Te felicitamos de corazón. Y cuando recibas, ¿cómo es el premio? El Nobel. El Nobel. El Nobel de Literatura. El Cervantes en España. El Cervantes en el premio. Cristina Peri Rossi, uruguaya, es la última ganadora. Hay muchos mensajes para ella, me dijeron. ¿Puede ser? Vamos, es que estábamos charlando con ella. Estamos muy atentos con ella, claro. A ver, ahí vamos. A ver, a ver. ¿Quién llega primero? No importa. Qué genia Alfonsina. No es muy televisivo este bache, pero... Acá, no, no, acá. Qué genia Alfonsina. Felicitaciones. Muchos éxitos. Te enviamos besos. Felicitaciones para Agustina, el mejor de los éxitos en su carrera, Miriam Sastre de Tacuarembó. Acá dice, divina Alfonsina, una maravilla. Además, cómo se expresa. Felicitaciones, por supuesto, a ella y qué orgullo debe ser para su familia. Sus papás que están ahí, no paran de sonreír. Acá, seguramente conozcas a esta persona porque te lo dice muy, muy personal. Felicidades para Alfonsina. Aquí sabemos de su esfuerzo y dedicación. A seguir así. Saludos de María José Astengo, Secretaría de Juventud. Todo nuestro apoyo para esta gran joven. Qué linda. Qué lindo mensaje. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Alfonsina, gracias. Muchas gracias. Y estaremos atentos al cuarto libro. Sí, a veces. Muy bien. Y cuando se haga la saga en el cine también. También estaremos, claro. El aplauso para Alfonsina. Buena, eh. Gracias por estar un ratito con nosotros. Muchos éxitos. Y saludos a toda la gente de Florida que nos mira y tenemos muchos amigos. Sí, señor. En Florida. Claro. No, Luciana. Lucianita que lo que es, la Florida. Pero Luciana no, Luciana no. La mamá, porque Luciana es otra. La mamá, no. Los padres. Los padres de Luciana. Los padres de Luciana. Es cierto. Los padres de Luciana.